Continuando con más noticias, la Dirección General de Servicios Aduaneros anunció que del 1 al 31 de diciembre se estarán exonerando de impuestos toda mercadería que no exceda los 500 dólares con el fin de dinamizar la economía del país en época navideña. José Abraham Sánchez con todos los detalles. Todos los migrantes que visiten el país del 1 al 31 de diciembre de este año podrán introducir artículos exonerados de impuestos que no superen el valor de los 500 dólares presentando la debida factura, como es costumbre en época navideña. Y siempre con noticias del departamento de Rivas, altas expectativas de venta tienen para este año comerciantes de pólvora que están ubicados en los 10 tramos instalados en el campo deportivo Los Cerritos. Altas son las expectativas de venta que tienen los comerciantes de pólvora para este año en el departamento de Rivas. En los 10 tramos instalados en el campo deportivo Los Cerritos pueden encontrar juegos pirotécnicos desde 10 Córdobas a más. Bueno, en el momento, ahorita que iniciamos lo que es juguetería fue para los niños, lo que es la cebollita, el arbolito, bengalas, de la romana, eso es para los niños. Ya para las novenas, pues, los cohetes, cargas cerradas, pues, y juegos artificiales. Estos vendedores autorizados hacen la invitación a la ciudadanía ribense para que les visiten y comprueben la calidad de productos que están ofertando durante la temporada. Está viniendo la pólvora, está barata, para que la población venga y se arrime acá y se dé cuenta de qué, de quiénes son los que están vendiendo barato aquí, todas las plazas están baratas. Lo invitamos a nuestros clientes, ¿verdad?, que ya se acerquen, ¿verdad?, que ahorita saben los niños de clase y ya hacen su último gasto y ya después pues esperamos que vengan aquí, ¿verdad?, y aquí los esperamos muy amablemente. Cabe destacar que los 10 tramos de pólvora se encuentran debidamente organizados y preparados con las medidas de seguridad impuestas por bomberos y otras entidades estatales. Pues, las medidas de seguridad ahí las tenemos, tenemos el pintor, el agua, la arena, pues, lo más esencial para estos productos. Los comerciantes informaron que los precios de los productos bajaron significativamente en comparación con los precios del año 2022, por lo que están más accesibles para la población rivense, con imágenes de Raquel Mena, Eva Torres.